Para que vean como los niños de Cuba duermen. Ahora no se dicen que a las 4, otros dicen que a las 6, otros dicen que por hoy no. Mira, mira, respuesta rápida. Las malas noches a causa de los apagones ha traído como consecuencia que los niños no asistan a la escuela. Cualquier gestión se hace imposible en este país de la burocracia. Porque para todo se necesita electricidad. Cuba es un país disfuncional. Cuba está inactiva y caótica. Y sin embargo, en los medios oficiales, todo está bien. Seguimos avanzando. Un sistema montado en mentiras. Esta lata la vendieron en la bodega. Creo que es por lo que pasó el huracán. No sé si es una donación, no sé. Es una lata hasta 5 personas por la canasta básica. Si una casa tiene 3 personas, es una lata igual. Hasta 5 personas. Una lata. Para todo el mes, como dice Richard. Es de Italia. Si te sale rojo la eléctrica esa, eso que tú me dices, es que no... Tiene esa mal. Tiene el certificado. Te ayuda, la aplicación te ayuda. Si no te acepta, no te manda el número. Igual que si la foto no corresponde con las características que ellos dicen. No te mandan el número porque imagina. Imagínate que a gente no pasara el trabajo haciendo eso. Me gusta rodearme de gente que tiene un espíritu imparable. Que a pesar de los obstáculos del día a día, tú los ves levantándose y echando para adelante. A como sea. Si son capaces de hacer cosas en estas circunstancias, que no serán capaces de hacer, sin obstáculos, sin límites, con libertad. Si cae o algo mejor, yo puedo pedir una tarjetita. Supongamos la corriente venga a las 6, supongamos y ponemos la 7. Aunque ahora empiece a oscurecer temprano. Cada día vamos estando. Para atrás. Para atrás avanzando, para adelante. Que respira bien. Aquí hay un poquitito de... Aguántala para arriba. Aguántala aquí así. Tengo que subir el agua, nada más que llegue. Porque mañana amanecemos sin corriente. No, ahora tienes que subir el agua. Mañana toca pago. Mañana va a ir para la base a la cara. Aguante, mañana tienes que pagar en presión. Son malos, como no te haga por qué. Sí. Mira, qué ciclo. Y a esta nombre le pusieron Julia. ¿A quién? Al ciclo que viene, dice ella, que... Y hace rato que pasó, parece... Un ciclo que se llama Julia. ¿Y? Nosotros no vemos televisión con los apagones estos que vamos a ver. Si no, normalmente no lo veo, no te hicieron. Lo veo porque las temoréticas que están rotas, porque lo veo por Facebook. Claro, no. Y todos por aquí nos conectamos. Si no, estamos marcados. Quiero que te traigan, porque te tiras aquí. Sí. Mami, si ya estás a llegar. Espera, espera en la luz. Ay, parece que son las dos horas de la mañana y ya está a ir. Y me traen a la colchita de ahí, de verdad. Mami, si ya estás a llegar. Ayúdenme. Ayúdenme. Ayúdenme aquí que tú quieres ir para la cama. No te puedes acostar en un tempranito. No. No, no. Ahí está. Pegado. Sí, pegado para allá. Ah, le salió un hasta a Luna también. Ya lo decidiste. Esto lo pones allí para que vean. Para que vean. Como los niños de Cuba. Duermen en la casa. Ay, qué amor. Duermen aquí. Dale, Luna, métete. Ay. Mira, aquí no me da la luna. ¿Qué te costaste, mamá? Hasta las 12 de esto. Dale, duermen. No, no. No, no. No, no. Pero se van ya. Están en eso. Están vendiendo todo. Al tiempo. Al tiempo. En la casa está por la mañana. Al tiempo. Al tiempo lo tal. Y eso le digo. Al tiempo lo tal. Y ahora vender una casa es una locura. Si mira, esta gente no ha podido venderlo de ellos. Bueno, mira, ya lo que le están dando a Josué en el servicio de merienda. De desayuno. Aro blanco. Mira, mi, tú me perdonas. Un pozo de oro blanco viene más que la mitad de un pan y un vaso de leche. Hijo, pero tiene que se coma eso. ¿Pero qué? Pero es la mitad de un pan. ¿Pero qué hace? La leche agua es esa y al final yo no puedo yo tomar leche. Eso no hay quien lo aguante, caballero. Ay, Dios mío. No puede ser a la una y doscientos cuantas horas. Son 12 horas. No hay quien está aquí. Tenemos que recogernos para adentro, no sé. No hay quien está aquí. Tenemos que recogernos para adentro. No sé. ¿Qué es lo que dice? ¿Eh? ¿Qué pasó? Que nada, la corriente no viene aquí. Pero hoy, ya estamos ya en... No, no viene por ahora, por lo menos hasta las siete. Y cuidado nomás, porque el problema es que hay varios pueblos tirados para la calle y seguro se la pone esa gente. ¿Y el daño está hecho ya? Sí. Voy a ver si hago un poquito de café, porque realmente... No sé. Me tiré en el portal ahí con Luna pensando que quizás la corriente venía más temprano y ahora no se dicen que a las cuatro, otros dicen que a las seis, otros dicen que por hoy no. Ay, pero que pues yo no hago esa calle, esa. No, no, no. Y yo no te quiero en mi casa, que sea es lo que Dios quisiera. Si la gente aquí toca yo toco, porque yo no voy a dejar a la gente sola. Yo toco también. Ay, yo no. Ya tuọn pasa bien. Yo sí, yo sí voy a tocar y refuse a quien venga. No, yo no lo voy a hacer eso. Está bueno ya. después me sueltan y después lo vuelvo a hacer hasta que esto se acabe y el chivato se conoce porque vive con uno y un día la tiene que pagar porque eso es así y esto no es para siempre y ya se van a ver y ya se van a ver y ya se van a ver ya hasta ahí os mío ya no saben a mira empezaron empezaron a romper las mesas y parecían que estaban tirando tiros. Y quemaron. Brenda y esta gente se metieron para adentro más rápido. Mira, mira, respuesta rápida. Ahí viene el otro. No, toma. ¡Métele! ¡Apueda! ¡Eso es eso! ¡Apueda!